Así es, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Nosotros seguimos recorriendo las calles y las casillas de aquí de Coyoacán. Y por supuesto, ya hay gente que votó y claro, aprovechó los descuentos, las promociones y los regalos que hay en distintos establecimientos. Como por ejemplo, ellas que ya fueron por sus churros. Su nombre y ustedes ya fueron a votar, enséñenme su dedito. Sí, Mariana. ¿Y el tuyo? Andrea. Andrea, oigan, ¿y ustedes ya aprovechaban las promociones? No, ahorita vinieron por sus churros. Sí, ya fuimos por nuestra dona y por nuestro café. Ajá. Oiga, ¿y por qué es importante votar? ¿Por qué votaron ustedes también? Porque es un deber que tenemos como ciudadanos de este país y porque para poder quejarnos tenemos que tener el deber de elegir y poder decir, yo opiné y estoy decidiendo con un voto. Muy bien. Y van a seguir aprovechando las promociones. Sí, justo ahorita vamos a ver qué más hacemos. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, así como ellas, ya hay mucha gente que ha ido, claro, por el churro, pero también por su café en las distintas cafeterías, por las donas, incluso por libros. Entonces, qué mejor incentivo también que la gente se anime a votar. Aún quedan muchas horas todavía, así que anímense. Y bueno, ya como esta gente, ustedes también pueden ir y pueden aprovechar de estos descuentos. Seguimos recorriendo aquí en la Alcaldía Coyoacán estas casillas y regresamos con ustedes. Nos vemos en un rato más. Gracias.